El economista Michael Marenko afirma que el deslizamiento de la moneda afectará la pensión de los jubilados en un primer momento hasta que haya estabilidad. Esto ajuste, así como el ajuste salarial por mantenimiento de valor, igual la tasa que perciben los ahorristas por mantenimiento de valor se hace anualmente, por lo cual tenemos dos efectos, un efecto inicial y un efecto que va a perdurar. El efecto inicial, ¿cuál es? Ok, durante 10 meses percibiste a una tasa del 5%, tenés dos meses, nos deja percibir a una tasa del 3%. Ahí, en el primer momento, como los precios no se han ajustado, lo que ocurre es que el usuario se ve desprotegido. ¿Qué es recomendable para eso? Una tasa mixta ponderada, mientras se da el ajuste en precios. En el primer momento, por supuesto, representa una pérdida para aquellas personas, en este caso los pensionados. No obstante, luego que se dé el ajuste en precios, no estamos hablando de un sector versus la economía, hablamos de toda la economía en su conjunto. Eso quiere decir que los precios igual van a ir reduciéndose y controlándose, a la vez que se da esta reducción en la tasa de deslizamiento, por lo cual no hay pérdida. Es decir, no es cierto que se da un golpe a los pensionados. En el primer momento sí representa una pérdida, pero porque los precios no se han ajustado. Eso, naturalmente, llevaría a que por parte del INSS, en este caso, se dé un alivio en las erogaciones en el tema del déficit presupuestal. Marenco agrega que esta nueva alternativa trae ventajas y desventajas. En términos generales, esto tendría el potencial para reactivar la economía o recuperar dinamismo a través del consumo y la inversión. En cuanto a potenciales efectos negativos, pues, si la economía no se ajusta a esto, es decir, la expectativa es que todos los agentes económicos internalicen esta medida y la incluyan a su estructura de precios, de tal forma que sus expectativas cambien. Por lo cual, si no sucede eso, estaríamos ante la amenaza posible de que la economía se mueva a un ritmo completamente distinto al cual el ajuste está apuntando. Noticias 12, Darlen Tellez.